Yonan, ya ha actualizado la playlist del DJ Tiesto. Pide... ¡Fuuu! Pon la de... la de... esta, esta, la... ¡A choripavo! ¡Que no me sale! ¡DJ Tiesto, no me destruyas! No te pongas así, Yonan, que le puede pasar a cualquiera. ¡Uy, chaval! ¡Pero que es Tiesto! ¡Que no es olvidar ahí el cumpleaños de tu vieja! Aquí pone que la falta de sueño puede afectar más o la memoria. Igual tendríamos que empezar a partirla más tarde, Yonan. No sé, empezar los jueves. Yonan, ¿estás bien? No me he separado de aquí ni un solo día. Lleva sobando ahí dentro dos semanas. No te confundas, Chori. Cargando memoria. Toretto en un Ford Grand Torino. Fast and Furious 4. Podium de Monaco 2007. Alonso Hamilton Massa. ¡Oh, iris el puto amo! ¡Buah, chaval! 2007. Pedazo de carrera. ¿Te acuerdas ahí, Chori, donde la vimos? ¿Eh? ¿Chori? ¿Chori? ¿Chori, no? No. ¿Me traes un vasito de agua? ¡¿Qué bueno! Pero ya no. 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 Previamente. No. ¡Suscríbete!